¡Suscríbete al canal! Todas las comidas rápidas favoritas de tu familia, todas con hasta un 70% menos calorías procedentes de la grasa. Presiona el vapor para que la masa de los panecillos suba en minutos. Hornea como un horno comercial para que puedas cocinar al vapor tu pan artesanal con una corteza perfecta. Y lo mejor, tú controlas los ingredientes. Combina el yogur bajo en grasa con levadura y tendrás bagels de 2 puntos con un sabor delicioso para los vigilantes del peso. Cocine las verduras al vapor para retener más nutrientes y desbloquear las vitaminas y el sabor. O presione el combo para cocinar al vapor y freír al aire. Cuando cocinas al vapor, retienes la humedad. Mira los jugos naturales que salen. Y la piel frita al aire queda tan durada y crujiente que no se pueden obtener resultados como este sin el combo. Las costillas ahumadas al bourbon salen caramelizadas y se desprenden del hueso como si hubieran estado cocinándose a fuego lento todo el día. Las alitas de búfalo crujientes salen tan tiernas que se desprenden del hueso. ¿Cuál es el secreto? El modo de cocción al vapor convierte el agua en vapor que cocina uniformemente los alimentos, conservando la humedad, el sabor y los nutrientes. El modo de freír con aire sobrecalienta el aire mientras 1700 vatios de potencia hacen girar el turbo ventilador, creando un vórtice de aire caliente que crispa y fríe los alimentos. El pescado sale tostado por fuera y tan húmedo que se deshace. El panel LSD es fácil de navegar con 27 funciones de cocción preestablecidas. Las verduras asadas rebosan de sabor y tú puedes descongelar tu comida hasta un 96% más rápido con el poder del vapor. Esto y más solo con PowerXL. Max. Maximiza tu vida.